Bueno, nuestra primera información fue la que me tocó a mí. Hay un niño que durante las elecciones se hizo sumamente famoso. Ese niño se llama Sebastián. Sebastián, mirenlo ahí. El niño se llama Sebastián. Ese niño se hizo famoso. Se fue al día siguiente de las elecciones. Exacto, al día siguiente. Se hizo sumamente famoso por el suerte de Gonzalo. Y estaba durmiendo en el puente de la 27. Y el esposo de... Antes que me pongan el video, para que ahorita pongamos el video con audio. Vamos con la imagen por ahora. Cuando él estaba en la calle, se le tomó una fotografía y la hizo famoso Carolina, una periodista de la capital, y el esposo de Nashla, David. Y ellos dos hicieron mirar la fotografía. Y se hizo mirar la fotografía. Yo vi la foto. Sabes, nosotros la vimos. Uno se indignó. Pero no pasó de ahí. Pero no solamente quedó en solamente en la foto. El esposo de Nashla y la muchacha Carolina se contactaron con la persona de... Creo que en Puje, que se llama. Voy a buscar la cuenta de ellos. Y ese... Ok. John Peame. Se llama la cuenta. John Peame. Entonces, John Peame contactó al niño. Y cuando contactó al niño, señores, ustedes tienen que ver este video. Para que las personas nos sensibilicemos y aportamos que sea un poquito sobre la ayuda de este niño. Y cómo este niño vive en la calle, duerme en la calle. Niño que su madre murió. Él cuenta todo lo que pasó y todo el sueño que tiene de estudiar, de ser bombero. Y muchas personas se han sumado. Vía Santiago Matías, que donó 100 mil pesos. Muchas personas que han sumado. Tal vez nosotros hemos donado, porque no me gusta... Hay gente que le gusta decir lo que donó. Nosotros no lo publicamos, pero aportamos. Tú sabes, aportamos algo para que... Se dejaron sentir. Se dejaron sentir. Vamos a ver el video que hizo la gente de John Peame. Para que ustedes conozcan un poquito más de este niño. Vamos y por favor me den de una vez el audio. Vamos para allá. Mi nombre es Sebastián Causales Félix. Yo vivo en la calle desde los 11 años. Cuando me comiense me dio a salir de mi casa. Y después vine para acá y me hice una limpiabota. ¿Cómo te comes? A veces pido, porque no te da limpiabota, yo pedía. De hecho yo no huelo y difumo y nada de eso. A mí me han dado, yo creo que no. ¿Cuál es tu suerte? El tuyo. Porque es un bien para mí. ¿Y quién es de esa lichería, esa misa de gola? ¿Quién te la liga? Una gente que viene pasando ahí. Cuando ya venía para allá abajo para abortar. Yo creo que voy a abortar a él. Vimos la historia. Penosa la situación. Muy difícil lo del niño. Viendo que se gastan millones y millones de pesos en una campaña política. Y dicho sea de paso, con el t-shirt y la gorra que anda. Sería el próximo presidente, si se quiere, ¿verdad? Y si gana. Esperemos que él ayude. Ya que se hizo. Da lástima. Cogió promoción él con esa foto. Sí. Y él es el primero que ayudarlo. Tiene que ser el primero. Sí, eso opino yo. Él debió ser el primero. De una vez el primero. Llamar a su ente, su político. De ser su asesor. Debió. Oye, me está pasando de tu y de tu. Hay una imagen tuya que salió ahí. Se va a engrandecer. Vamos a hacernos sentir. Algo muy importante. Algo muy importante de este niño. Él quiere ser bombero. Sí. Y hay que entender el contexto. Un niño en un país de primer mundista, un país desarrollado, quiere ser bombero. No es lo mismo que un dominicano quiera ser bombero. No es lo mismo en ninguna parte. Claro. Porque el que dice aquí que quiere ser bombero es a servir de verdad que va. Porque no va a recibir beneficio, como quien dice. Sabemos la realidad. Claro. Lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que es bombero y ve bien. Y ve bien. Sí. Lo que yo entiendo es que inmediatamente el comité político que se le acerca o le anda a ese señor de Gonzalo, debió inmediatamente reaccionar y me parece como que no han hecho nada. Sí. Si eso es tanto fuera. Si lo han hecho. Si lo han hecho. Uno sabe que por detrás no lo van a hacer porque están en política. Todavía siguen en política. Yo supongo que le beneficiaría a ellos hacer una ayuda a ese niño. Tengo entendido que según dice la gente de Jompea, me va a estar en una casa de acojo durante un año. Se reunió 180 mil pesos. Ya se han reunido más. Todas las personas que han donado, que hemos donado a través de una cuenta. Las personas, si usted quiere donar, si usted dice, bueno, yo quiero buscar la forma de ayudar a este niño para que tenga una mejor calidad de vida. O sea, no es un, está en la calle. Imagínese, su madre murió. Mira, van a decir siempre que yo soy como muy, muy, ¿cómo se dice? Muy ilusa. Ya que en Estados Unidos y otros países subdesarrollados existen fundaciones para los envejecientes, para las personas que no gozan de su salud mental, para los niños que andan, los niños que son huérfanos. El Estado lo acoge. O sea, esto no debería ser un llamado para un político cualquiera. Esto debería ser un llamado para el Estado en sí. Porque esto es una situación penosa de que estamos viendo un niño de 11 años durmiendo en las calles y decimos que solamente las niñas pueden tener peligro. No, es un niño igual que una niña, igual que cualquier ser viviente en el mundo. No debe ser maltratado, no debe ser descuidado de esta forma. Yo creo que Danilo Medina debería también enfocarse en esta parte y cerrar su gestión de gobierno con broche de oro. Bueno, las personas que quieren donar, el número de cuentas que tienen las personas, los muchachos de John Peame, es el 808-206-6155 del Banco Popular. Escuchen, 808-206-1515. Y de Bancreservas tienen 960-7172-2003. Bancreservas es 960-1722-003. Todos los nombres con John Peame. Pero eso es seguro, ¿verdad? Es seguro eso. Sí, pero ellos son un grupo de personas que tienen un Facebook, un Instagram, redes sociales, que ayudan a personas necesitadas. Porque hay que reconocer que hay personas que de pronto quieren ayudar, pero dicen, ¿será verdad? Sí, es una papa, eso se llama John Peame. Esos urbanos, esos urbanos que presumen cadenas. Así como Santiago dio 100.000 ayer. Lo que están dejando Jordan, icónicamente, ¿verdad? Déjenle algo a esos muchachos donde están. Pero si usted no escuchó el número de cuentas, que yo lo dije, usted puede ir así, con la J, John Peame, así, John Peame. Usted puede ir a John Peame en Instagram y van a ver la cuenta y usted puede donar. Puede ser 100 pesos, puede ser 50, puede ser 500, puede ser mil, lo que usted quiera. Nos vamos a ayudar a este niño.